qué tal amigas y amigos de nuestro canal de youtube margarito music suscríbanse activen la campanita amigas y amigos por favorcito y también denle me gusta síganos en nuestra página oficial de facebook como margarito music y en instagram también échenos la mano tenemos unos cuantos seguidores ahí pero pues tenemos con esta entrevista agarramos más ahí como margarito guión bajo music pues es un honor para mí platicar con usted amigo armando como es el gusto es mío margarito el gusto es mío desde me siento muy contento de ser con usted aquí ya teníamos tiempo queriendo hacer esta entrevista no no se habían dado los tiempos pero aquí estamos pues me da mucho gusto pues tenerlo aquí usted no no nunca había dado una entrevista no la verdad no desde pues siempre he sido como más reservado más tímido más más tímido más pero no me gusta nunca he hecho muy pública así como mi vida puede de hecho pues no tengo instagram no tengo facebook no tengo nada no tiene ninguna no tiene que era lo que estaba diciendo la gente que porque no abre su su cuenta de de instagram pues la gente quiere saber un poquito más de ustedes y no nada más ahí en pues en el grupo de barranco y y el negocio del negocio también ahí de big boss pero no personal no tengo aunque hay ok para que estén enterados bueno pues donde nace nuestro amigo armando bueno pues yo nací en un ranchito que se llama san josé del barranco en el municipio de bayrahuato desde pues allá nací al a los 13 estoy la primaria ya al tiempo me viene estudiar la secundaria y la preparatoria y una parte de la carrera por aquí pues aquí seguí que estudio estaba estudiando administración de empresas terminaste la carrera no no lo terminé no no ya me salí en el tercer tercer año tercer año sexto semestre cuál fue el motivo que abandonaste la carrera pues ya se nos vino muy fuerte el trabajo gracias a dios en el grupo y ya como que empecé más a meterme enfocarme en una sola cosa pues sí y pues si hace falta el estudio pero como lo tenemos no lo terminando pues bueno pues a veces no hace falta estudiar mucho tampoco con poquito y muchas personas lo aprovechan con saber lo necesario con saber lo necesario como te entra este gusto por la música de tocar presa el bajo sexto bueno yo desde que estaba chico allá en el rancho se hacía la secretaria educación pública hacía concursos de de canto y yo participaba y ahí tengo unos diplomas de primer lugar al tiempo me vine y cuando estaba en la preparatoria unos unos amigos ahí estudiaban como como una materia más pues se llaman la la guitarra un amigo mío se llama omar un saludo para él y para el maya otro otro buen amigo y ahí nos juntábamos y no más que en la escuela ellos le ponían canciones de de maná de enanitos verdes y cosas a mí también me gusta esa música pero lo que ellos me enseñaban de esa me enseñaba a tocar la guitarra porque no sabía lo que ellos me enseñaban yo lo aplicaba a lo me acomodaba a los norteños entonces cuando participabas eran concursos de canto cuando cantabas en la escuela primaria si cursos pues ahí locales de comunidades unas comunidades con otras perfecto bueno pues tú tienes este pues el parentesco ahí con con pavel así es cuando deciden hacer este el grupo de quién es la idea pavel trabajaba ahí en un negocio ahí en tierra blanca y yo estudié yo trabajaba también estudiaba y trabajaba y yo miraba que él tocaba el acordeón y ya para entonces que yo tocaba poquito la guitarra también y yo pasaba por su negocio y le decía yo también sé tocar poquito la guitarra tráigasela me decía tráigasela primo me decía él y yo somos primos pero nos conocimos nos conocimos de chicos pero de llevarnos hasta allá grandes pues de esos primos que no te llevas uno tiene mucha convivencia entonces me decía primo tráigasela me decía tráigasela y pasaba yo después de tener un carrito y pasaba otra vez y yo llevaba la guitarra pero no me animaba a bajarla porque me da vergüenza entonces en una ocasión me dijo qué pasó con la guitarra dijo aquí la traigo le dije yo te armaste bájela me dijo entonces la bajé y empezamos a tocar la primera canción cuál fue la primera la cruz cruzando y qué tono no sé yo no sé nada de tono y empezamos y nos arrancamos él yo hice la primera y en segunda y ahí no el único espectador que teníamos era un tío mi tío no ve saludo permitió no ve ahí él no fallaba y todos los después allá vamos seguido y él se iba todos los días a escuchar nos hallar ahí que chulada oye pues mucha gente ha vivido engañada mucha gente ha vivido engañada en el sentido de que este piensan que pavel es la primera voz si yo no sí 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 y este salud para pavel salud a todos los integrantes allá aníbal salud a carlos allá a cristo bien a todos a todo el grupo de los alegres del barranco porque pavel es él es el que habla más en el escenario entonces todo el mundo piensa que él es el de la primera voz si yo yo pienso que el 99% de las personas piensan que él es primera voz porque como le digo yo soy más medio tímido no hablo mucho en el escenario y él es el que más habla y también como toca el acordeón y generalmente muchas veces que toca el acordeón es el primera voz sí y en este caso no pues es diferente es diferente tu vida de niño cómo ha sido ha sido una vida alegre de carencias o has tenido lo básico que cómo ha sido la vida nosotros mi mamá era muy trabajadora mi mamá era muy trabajadora siempre tuvimos lo necesario tampoco tuvimos mucho pero muy poco tampoco nunca sufrimos hambre gracias a dios siempre siempre tuvimos lo necesario si ella trabajaba y nosotros desde chicos desde los 12 13 años ya empezamos a trabajar tanto mi hermano carlos como yo también y trabajaba yo trabajaba primero que trabajaba en la sierra como los 12 años cuando me vine a estudiar la secundaria entré a trabajar a unas a una ferretería con ferreterías con unos con los primos baja y y pues de ahí y salió para para la escuela y para los gastos y ya desde ahí para adelante como yo perdí a mi papá tenía cinco años cuando perdí mi papá yo cinco años cuando serví entonces pues para mi mamá fue difícil somos cuatro hermanos cuatro hermanos y fue difícil sacarnos adelante pero siempre con un trabajador ya no está con nosotros también también un saludo a mi papá en la mata con dios entonces pues fueron muy luchones 222 y pues aquí andamos los alegres del barranco desde que iniciaron recuerdo que ha sido un grupo exitoso que bendito dios siempre han tenido trabajo no muy muy bendecido margarito desde yo me acuerdo que cuando iniciamos era lunes sábado lunes martes miércoles jueves todos los todos los días así y recomendado de aquí por allá por allá por allá por allá lo cobramos pues bien barato ahorita no quiere decir que cobremos tanto pero cobramos un poquito menos antes y haya mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo gracias a todos y muy bendecidos te gustan las composiciones 4 se corrido más o menos al compuesto yo no compongo yo como un corrido solamente compuesto yo el que compone y en mi hermano carlos y pablo cuál es el corrido que es compuesto se llama las dos fincas las dos fincas y lo compuse y nomás le digo yo mejor compongan ustedes yo lo canto cada quien a lo que se le dé mejor sí 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 oye pero pues te queremos escuchar ahí para que la gente ahora ahora que estamos aquí que entienda cómo es tu voz por ejemplo la de esta su vez este súper éxito la de cuál es el súper éxito porque se me está yendo para que vean que todo nada deseditado no el austero el costal lleno de piedras el estribillo y para que la gente identifique cómo es tu voz como la ven como la ven mis amigos ahora no traigo dinero seguirán siendo los mismos o díganme los sinceros lo que vale en mi persona yo sigo siendo el austero el dinero no hacia el hombre el hombre hace el dinero puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero pero sigo siendo el mismo porque mi escuela es del cerro bueno pues cosas que no sabíamos de nuestro amigo armando cosas muy bonitas que has compartido el hecho que te quedases pues sin papá a la edad de los cinco años que tienes cuatro hermanos que tu mamá ha luchado por luchó mucho por sacarlos adelante la onda de que no tienes ninguna redes sociales también lo otro que empezaste a trabajar desde muy temprana edad porque la misma necesidad así el destino pues yo pienso que la necesidad y el gusto porque siempre siempre me ha gustado a mí trabajar yo llego de las giras y desde que amanece hasta que oscurece no me alcance bendito sea dios nos ha ido bien en los negocios también y pues entre la música y los negocios y andamos me gusta mucho trabajo el trabajo cuéntales a la gente que te inspiró a ponerla a la tienda big boss bueno yo tenía un amigo que ya no está con nosotros le decíamos el dormido tito el dormido el yo él vendía ropa en su casa y desde y me decía cada rato pone un negocio de ropa y pone un negocio de ropa y pone un negocio de ropa y no le sé pues yo no le sé mucho a eso y me decía pone un negocio de ropa y yo te echo la mano al principio que no sé qué pues está raro porque prácticamente iba a ser como su competencia y que me dijera eso pues pues buena persona si quería compartir el negocio y buen amigo y saludo hasta donde quiera que esté también este y de repente se nos prendió la mecha que vamos a vamos a abrir un negocio al principio era en un negocio chiquito teníamos en un solo local tenemos ropa de niño de mujer y de caballero y sobraba espacio todavía y después ya decidimos poner una exclusiva para niños y mujer y la de hombres y después ahorita ya tenemos otra de niños y otra de caballero y estamos en ya para finales de año vamos a abrir otros dos con ellos y ahí vamos ahí va la cosa pues big boss es la de caballeros y little boss la de niños y es un negocio bastante exitoso pues para que vayan y se surtan ahí de ropa la verdad es que aparte de ser músico eres empresario que no nada más llevas entretenimiento al público sino que también generas empleo porque trabajan como más de 20 personas contigo va pues ahorita ya casi estamos contando somos casi 30 30 mi esposa que es la que más me echa la mano y mi esposa blanca y entre todos ya sumamos casi 30 y como yo siempre he dicho tenemos el mejor equipo del mundo eso no para mí que bueno que bueno por equipo entre pues ya somos entre entre los que los que atienden los encargados lo que son los encargados de cada quien tiene su supuesto redes sociales otro en fotografía todos tenemos cada quien ya acomodado y no pues qué buena onda qué bonita plática hemos tenido pues este aquí con armando que edad tienes actualmente ahorita tengo 35 35 años muy joven porque inicias es que con la música con los alegres hace como unos 12 13 años empezamos hace 14 15 años en 2005 lo que iniciamos en 2005 y con el pie derecho yo creo que uno de los más grandes éxitos de los alegres del barranco es el costal lleno de piedras es uno de los número uno es el número uno y sabe que ese corrido no es ni de nosotros es de un buen amigo que se llama Macario Carvajal Quintero el compositor saludo a nuestro amigo Macario este el pero también tenemos la naranjas el encuentro la de por qué se habrá ido que ese es de los hermanos morales sí 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 buenos amigos el austero también el austero también es de Macario Carvajal Quintero los consejos que de nuestro amigo Ponchito Ponchito Saludos a nuestro amigo Ponchito Payán nuestro amigo Ponchito Payán y pues ahí entre otras composiciones ahí de nosotros de mi hermano Carlos y mi primo Pablo no pues qué chulada pues espero que hayan disfrutado de esta plática de esta charla pues lo que no sabíamos de aquí de Armando pues hoy en día pues ya ya lo van a saber y pues déjanos sus comentarios es una muy buena persona una persona no es que sea sangrona es tímida es vergonzosa y hay mucha gente que no le gusta no le gusta hablar como que se cohibe si puede tú sabes cantar sí pues no mucho pero gracias a Dios le gusta la gente eso que es lo que cuenta con que le guste la gente y con eso con eso basta y sobra así bueno pues saludos a nuestros amigos de la chuparrosa enamorada a todo el personal y gracias pues por esta charla amigo Armando que Dios te bendiga y mucho éxito en la música y mucho éxito ahí en Big Box no no muchas gracias Margarito por tanto tiempo de su amistad y gracias por esta entrevista y gracias a todo su público y que lo sigan apoyando si por favor eh Margarito Music ahí yo como siempre le he dicho jamás eh no yo creo que no usted no pensaba tanto éxito que iba a tener en tan poco tiempo no yo como yo cada vez que lo veo le digo se me hace una cosa impresionante lo bendecido que ha sido por Dios porque le ha ido muy bien y esto apenas empieza con el favor de Dios todo todo gracias a Dios y gracias a la gente la verdad es que ahí vamos creciendo poco a poco miren nada más que bonito regalo me acaba de dar aquí mi amigo Armando y pues aquí la vamos a aportar bien 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 gracias amigo Armando vamos a los mariscos vámonos